Lo que más me gusta de mi papá es que es amoroso, muy trabajador y también está muy pendiente de nosotros. Lo que más me gusta de papá es que juega conmigo y que nunca me ha regañado. Yo quiero que me conozcan como soy. Yo soy un padre de familia. Con mis hijos soy alcahueta, cariñoso, siempre estoy tratando de sacar tiempo para ellos. Yo creo que hay que involucrar siempre a la familia en cada una de las grandes decisiones de la vida. Y yo lo aplico. Pienso que Horacio José es una persona que trabaja con mucha pasión y con mucho amor por lo que hace. Los espacios que comparte con los niños son muy especiales y los cuida mucho. Él siempre está buscando la manera de estar conectado con nosotros. Un hombre encantador, cariñoso, un hombre muy especial con su familia, con sus hijos, con Nati. ¿Qué les digo? Es un amor. Para mí lo más importante es la familia, los principios, los valores. Mi familia es todo para mí.